Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a todos y todas al oráculo de Deuphos 700. Hoy vamos a traer a este vídeo el recuerdo de una confrontación filosófica que hubo en el siglo V en Atenas entre Sócrates y su discípulo Platón contra los sofistas. Se trataba de la llamada dialéctica of physis nomos. En griego significa la discusión o el debate entre el fundamento natural de los valores morales o el fundamento convencional o el fundamento subjetivo de los valores morales. La cuestión era la siguiente. Sócrates y Platón pensaban que el bien, lo justo, es decir, los juicios éticos, los juicios morales, tenían un fundamento racional y objetivo en la naturaleza humana. Es decir, que podemos hablar con la misma universalidad y la misma validez de ética, como podemos hablar de matemáticas o como podemos hablar de cualquier ciencia. Es decir, que lo bueno y lo malo son objetivamente lo que está bien y lo que está mal y eso no admite ningún debate. Eso se puede conocer o se puede ignorar. De ahí que el cometido del sabio sea aspirar al conocimiento racional del bien y de la justicia y después poderse lo enseñar a los demás. Sin embargo, en aquella época aparecieron en Atenas una serie de pensadores que venían de otras polis, que fueron llamados los sofistas, le llamaron después sobre todo Sócrates de modo, digamos, irónico, porque sofistés en griego significaba los más sabios y era una forma irónica de llamarlo porque Sócrates pensaba que ellos se creían sabios sin serlo e iban de sabios por la vida sin serlo. Lo que venían a decir los sofistas es que, como cada uno demás había venido de una polis distinta, habían observado que en cada sitio tenían visiones diferentes de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que es legal, de una polis a otra cambian no solo las concepciones culturales sino también las leyes y las normas de funcionamiento. Eso les hizo pensar que realmente no había un bien universal ni necesario ni muchísimo menos objetivo, sino que realmente los juicios acerca de lo que se debe o lo debe hacer o de lo que está bien, de lo que está mal o de lo que debe estar permitido y de lo que debe estar prohibido son resultado de la convención humana, es decir, del acuerdo. Eso significa, en griego se dice nomos. Por tanto, la cuestión es como sigue. Vamos a ver, nosotros llamamos buenas o malas a las cosas o a las acciones o a las normas porque lo son en sí mismas o las normas se llaman buenas o malas porque nosotros los humanos hemos decidido llamarlas así. Es decir, los seres humanos creamos con nuestra voluntad y con nuestro razonamiento el bien y el mal o el bien y el mal son una realidad objetiva, extramental, fuera de nuestro juicio y nosotros lo más que podemos hacer es descubrirla y conocerla como descubrimos las propiedades matemáticas o las propiedades de la naturaleza. Bien, ese debate ha seguido en la filosofía del derecho y en la antropología y en la sociología durante 25 siglos y de hecho aún hoy sigue vigente. Todavía hoy y no solo, como digo, en el ámbito filosófico sino también en el jurídico, todavía hoy hay disputas y hay debate entre los partidarios del justnaturalismo o de la concepción de la llamada ley natural según la cual la naturaleza sería el fundamento del orden moral. Es decir, hay una naturaleza humana para la cual hay cosas que son buenas y cosas que son malas y del conocimiento de dicha naturaleza va a emerger después la deducción racional de los juicios éticos y de los valores éticos o en el lado contrario el positivismo jurídico que va a decir que no existe ninguna ley natural ni nada por el estilo sino que sencillamente los seres humanos pues se reúnen, debaten, discuten, dialogan entre ellos y acuerdan de modo racional lo que consideran que es mejor. Terminamos con un ejemplo. Vamos a ver, cuando nosotros decimos por ejemplo que matar o robar o mentir está mal. Eso es porque hay un orden objetivo en la realidad. Hay un bien objetivo y hay un bien que está fuera de nuestra mente el cual nosotros conocemos y por el cual podemos decir en función de ese bien objetivo hay cosas que están mal como robar, matar o mentir o no. Los seres humanos o los seres humanos hemos acordado entre nosotros que por nuestro propio bien o por nuestra propia conveniencia o por nuestra propia supervivencia es mejor que no nos matemos, no nos robemos o no nos mintamos. Es decir, el fundamento de la ética es la fisis o el gnomos. ¿El bien tiene una cualidad objetiva, tiene un fundamento objetivo y universalmente necesario o el bien es el producto de la voluntad del ser humano? Bueno, ahí dejo la pregunta hecha para invitar a todos mis amigos y amigas a que ellos también reflexionen y hagan su aportación. Muy buenas tardes.